Música Porque quiero tomar el bus como a las 12, 12, 10, 12, 20, algo así Para poder irme tranquilo, poder almorzar allá Y poder llegar a la hora Porque a mi gusto es una persona Punto, chicos Así que bueno, como dije el video no tiene nada que ir de lluvia Y lo estoy grabando, estoy haciendo este vlog A ustedes, por el hecho que yo quiero que sepan Esta evidencia de vida, que es mi vida youtuber ¿Por qué? Porque gracias a ustedes, gracias a ustedes, crecimos bastante rápido La verdad es que no esperé Este mes crecimos Casi mil suscriptores de una volada Muchas gracias Y perdónenme, no me gusta mucho el sol Y tengo la gorra así porque me gusta tener la gorra así La verdad No me gusta tenerla al frente Bueno, me gusta ver Así que vamos a ir a tomar el bus Vamos a llegar a Santiago Voy a grabar un poco en Santiago Voy a grabar un poco y ir a comer Y después vamos a lo que es el evento Chicos, ya ha pasado como un minuto el video Y les tengo que decir No voy a hablar nada, no voy a enseñar nada No tiene que ver con Yu-Gi-Oh Solo voy a poner en mi fanpage Y en mi muro Y en YouTube No voy a compartirlo y nada Si no quieren verlo, no les interesa Son invitados a cerrar el video No importa, no me voy a enojar tampoco Pero yo quería compartir esto con ustedes Con el video de los De los 5.000 suscriptores que tuvo como no más de mil visitas Pero era lo que yo esperaba Así que vamos a cortar Tal vez graben el bus Tal vez no Y nos vemos en la capital Bueno chicos, llegamos hace no mucho tiempo Si no me equivoco Bueno, fui a almorzar Bueno, llegué a las 2 o las 1 y algo Y ahora tengo que ir moviéndome Para llegar al lugar del evento de YouTube Creo que es eso Es una torre muy grande No sé, bueno, no sé Tengo mucho miedo de andar con la cámara en Santiago Santiago es un lugar peligroso Comí en la terraza Y fue como Fue como que si yo empezara a pelear así Contra Takamura Bueno, no tenía No tenía lo que es Ápice de ganar Contra lo que vamos a hacer Básicamente Llega a la mitad Y tuve que Aplicar su render Porque Fue demasiado Fue demasiado Fue como Una obscenidad Bueno, totalmente obscenidad Y la gente mira a raro Que ando con una cámara Y hablando solo Algún momento iba a pasar Y la gente ya Miraba así Y dice que no era eso Pero bueno Estoy en Baquedano Tengo que llegar con la mitad Entre Baquedano Y El Salvador Van a llegar al Dormen State Y Y buscaron un chupor Que tengo que conectar mi teléfono Se me escapó un Charmander Mucha gente con celular Y dije Aquí debe haber una guabuena Y un Charmander Y se me escapó Pero será Pero será Grabo cuando Vuelva O esté entrando al evento Nos vemos Como ven chicos Llegué Puduros El más fuerte No me perdí No me perdí No me perdí Bueno Llegué a la esquina Llegué a la esquina Llegué a la esquina Donde tenía que llegar Y Después empecé a caminar De más Más perdido No me perdí Pero Pero Ya llegué Al Llegué a la esquina Llegué a la esquina Igual me interesan Por eso viní Por eso acepté Si no No hubiera aceptado No era obligación Venir Y Nada Vamos a ver Qué hay dentro Ya Llegué a la esquina Llegué a la esquina Llegué a la esquina La esquina No se puede No se puede La esquina No se puede Esa es la esquina Y informativa sobre esto instructivo en la casi pelea que tuvieron la gente allá tuvo un proceso se iba a salir de control descontrolada hay una poke paraca iba a aparecer un cuarto una poke paraca falta un seo se va a paletear se va a paletear porque si es trabajado no tiene dinero de trabajar no no porque le salió porque subió de miel ah no? ya lo pusieron mira muchas gracias por ahorrarme un abrazo más 13 igual lo puedes igual lo puedes promocionar así que vamos a aportar al final y obviamente nos vemos muy bien chicos terminó el día así terminó lo que es el youtube creator day puedo decir que la pasé la raca lo hace bien aunque eran charlas como subir en youtube colaboraciones cosas así que en realidad tal vez ya sabía como no tenía expectativas quedé bien quedé contento era algo bueno algo bonito conocí bastante gente por ejemplo conocí a Ben Espinoza de canal de Benito de Benito Benito todo lo mismo dejen algo ok? conocí al review random en persona lo cual bacán yo que seguía el review random hace mucho conocí gente a la zorra de netelux bici chan o así también a la lalu chan eh fue un ral también con personas para ver con ellos chicos la verdad a mi bacán yo estoy yendo ahora a tomar lo que es el metro para poder irme a mis tierras a mis tierras campesinas bueno no son campesinas igual sigo con lo de youtube que que vergüenza pero bueno ahí Mario Valenzuela en mi video youtube yo puta que voy a decir es que esto es gracias a ustedes chicos porque si no fuera porque ustedes se suscriben si pueden ver los videos me hacen crecer yo no yo no he sido considerado para venir para acá mucha gente gigante también gente super buena onda super sincera eh la verdad es un video cortito creo que es un video cortito no he grabado tanto y eso pues chicos que yo me despido sé que este video sale de lo normal del canal pero no te preocupes ya eso ha sido todo Adios no te preocupes